Los fans de la saga Jurassic Park estamos de enhorabuena pues hoy ha salido el primer tráiler de la serie de animación que nos traerá Netflix y Dream World llamada Jurassic World Campamento Cretaceous. Se trata de una serie enfocada a un público infantil, pero como digo, si eres fan de la saga lo vas a ver igual, yo por lo menos la veré. La historia tiene lugar después de los sucesos de Jurassic World y se centra en 6 adolescentes que se encuentran en un campamento en algún lugar de la isla nubla. Pero estos muchachos se ven acorralados por los dinosaurios tras lo sucedido con el Indominus Rex y tienen que valerse de su astucia para sobrevivir. Y no quedarse demasiado en la isla, pues pocos años después la isla será víctima de un volcán como todos vimos en el Reino Caído. Aún nos queda esperar un poco pues la serie no verá la luz hasta el 2020. Pero estas no son las únicas noticias relacionadas con Jurassic Park, pues para la tercera entrega de Jurassic World se dice que van a contar con todo el elenco original. Así que volveremos a ver a Sam Neill como Alan Grant, Laura Denk como Ellie Sadler y Jeff Goldblum como Ian Malcolm. El broche de oro para el final de una saga que espero y deseo que la nueva serie sea el inicio de un universo expandido y que pronto veamos más series de la viación sobre Jurassic Park centradas en adultos e incluso nuevos cómics. Y quien sabe, a lo mejor una serie centrada en la familia Kirby. Bueno no, eso si que no, pero si es cierto que necesitamos más series con dinosaurios que desde la fallida Terra Nova o el despropósito de Primeval, he hecho de menos series donde los protas sean dinosaurios. Y eso es todo bichejos, os mantendré informados de las novedades ya que sabéis que yo soy un gran fan de esta saga y de todo lo que tiene que ver con la prehistoria y los dinosaurios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.